Tienes participación aquí, dice Mari Ceballos, Jorge, ¿cómo puedo dorar mis filetes de pescado sin grasa? ¡Ja, ja! Eso es buenísimo y me encanta, me encanta. Ahí les va, rapidísimo. Primeramente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si vamos a hacer un empanizado, lo podemos hacer, mi Ceci, o también lo podemos hacer directamente en la plancha, ¿no? Por ahí luego de repente hay unos papelitos que son para horno, que tienen unas estrellitas. Son muy prácticos y son muy sencillos. Podemos ponerle uno de esos para no ponerle mayor aceite. En una sartén de teflón lo tapamos y con eso lo vamos a dejar ahí. Cinco minutitos, siempre al fuego bajo, ¿ok? Cinco minutitos, otros cinco minutos lo volteamos. Yo les recomiendo que lo vayamos haciendo cada cinco minutos darle la vuelta para ver cómo va quedando y ya dependiendo de esto, el dorado que cada uno de las personas quiera. Lisette Vélez te pregunta, ¿es cierto que los camarones suben el colesterol? Colesterol, fíjate que aquí en este punto, mi Ceci, obviamente sí, sí tienen grasa y pues eso nos ayudó muchísimo. Hay una historia bien bonita, ya se las voy a contar. El colesterol, mucha gente está peleado o peleada con él, no es malo, mi Ceci. De hecho, cuando, bueno, hace esto, viene millones de años atrás, esta historia, cuando se congelaron los polos y que fue la última era glacial, el ser humano empezó a bordear la costa. Cuando bordearon la costa, empezamos a incluir alimentos del mar en nuestra comida. Entre ellos venían los camarones, los moluscos y toda esta grasa que empezamos a consumir nos ayudó a nuestro cerebro para hacer más ancha la corteza cerebral. ¿Qué tal? Eso nos empezó a dar inteligencia. Fíjate nada más. Digo, no es que no la tengamos. No, o sea, pero te habría más. Exactamente. No, los conocimientos. O sea, de ahí, esto no ocurrió. Captarlos. Sí, y esta parte, mi Ceci, lo que empezaron a hacer fue como irlo aplicando. Todo es mera evolución. No ocurrió de una semana a otra, de un día para otro. No, 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 pues no. Pasaron millones de años para todo esto, pero eso fue uno de los beneficios de incluir los mariscos en nuestra comida, en nuestra dieta diaria. Esta pregunta que dicen ahorita me encanta, porque mucha gente piensa que es malo y no lo tenemos que consumir, ¿ok? Entonces, ¿cada cuándo lo consumimos, mi Ceci? No. No es un alimento que tengamos todos los días, por ejemplo, como la carne de res. Ándale. La carne de res y la carne de cerdo. O el pollo. Muchísimo más común o el pollo que consumir mariscos. Yo me atrevería a decirlo, una, dos veces al mes podría ser que los estamos consumiendo. Y hay veces que ni es un proceso. No, casi no consumimos. Entonces, pues no, ¿cuánto es la recomendación? Bueno, una buena cantidad serían como ocho camarones aproximadamente. Digo, estamos hablando del camarón en específico, ¿no? Pero, pues bueno, eso es lo que nos preguntaban ahorita. Vamos a hablar, mi Ceci, de los beneficios del consumo de los productos del mar precisamente, ¿no? Y lejos de todo esto de los beneficios, hay que tener muchísimo cuidado también en donde nosotros vamos a comprar nuestros alimentos. Ya estamos en la cuaresma, hay mucha gente que acostumbra a comer este tipo de alimentos. Y no solamente cuando sea esta temporada, sino en cada, cada vez que nosotros queramos consumirlo, ¿no? Revisen que el lugar en donde lo vayan a comprar, no porque comprar en un tiangui sea malo, definitivamente no. Pero hay que cuidar algo bien importante, es decir, el traslado y la cadena de frío. Eso es bien importante. Si nosotros estamos consumiendo pescado o mariscos y vemos que a lo mejor no están enterrados en hielo, ojo, hay algo bien interesante aquí. Porque luego vas hasta el mismo supermercado y te lo ponen en una charolita de unicel y el unicel está arriba del hielo. Exactamente. Pues lo aislaces y ni siquiera lo tenemos ahí muy cerca y no está lo frío, ¿no? Siempre que vayamos a comprar este tipo de alimentos hay que revisar que realmente estén fríos y no tanto así como de que estén mojados. Porque una cosa es que estén mojados y otra cosa es que estén fríos. Eso es en cuanto a los mariscos. Los pescados, hay que revisar las agallas y las branquias, todo esto que tienen los pescados así atrás de su cabeza, que es donde ellos pueden absorber el oxígeno del agua, que sean de un color rojo brillante. Entonces, si ya están cafés, si están en un color marrón, mejor no los vamos a consumir. Hay que preferir otro tipo de pescado que sea muchísimo más fresco. Los ojos, mi Ceci, también. Los ojos son muy importantes. Los ojos de los pescados tienen que ser brillantes y tienen que estar saltones. Ya cuando nosotros vemos que están como hundidos y como resecos, ya no se establan ni se antojan. Ay, no. O sea, da como ese asquito, ¿no? Entonces, hay que tener esto en cuenta también. Bien, ¿cuáles son los beneficios que nosotros podríamos tener con todo esto? Pues, bueno, el pescado es una proteína de alto valor biológico. Entonces, en pequeñas cantidades tenemos bastantes, pues, beneficios. Mi Ceci, no es tanto el hecho de que, ah, pues, voy a comerme todo el pescado. No, en cantidades pequeñas podemos tenerlo. Es de fácil digestión. Es muy raro que el pescado nos cause indigestión. Digo, a menos que nos... Depende de lo que te comas. Exacto. Estamos hablando de un filetito de pescado a la plancha o empapelado. Si te come medio kilo de ceviche, no, hombre. Oye, aparte, las tostadas también sería otra cosa, ¿no? ¿Para qué nos ayuda todo esto, mi Ceci? Nos aporta muchísimos minerales, nutrientes, cosas que a lo mejor nosotros no los tenemos dentro de nuestra dieta diaria, pero ahí lo podemos encontrar. Nos ayuda muchísimo también para la agilidad mental. Exacto. Lo que decíamos hace ratito. Como que tú comentabas al principio. El colesterol, no se me asusten con eso. O sea, no hay nada... Luego hay gente que dice, voy a hablar así rapidísimo. El colesterol es malo. Tu cerebro está formado de colesterol. Claro. Díganme si es bueno o es malo. Es bueno. Es bueno. No más que no exageren. Exactamente. Aquí es donde viene todo, mi Ceci. Todo en abundancia. Entonces, cada que nosotros abusamos de colesterol. Hasta el agua, mi Ceci. Claro. O sea, podemos sobrehidratarnos y casi casi andarnos ahogando por el consumo excesivo de agua. Entonces, pues no se trata como de esto, ¿no? Pero nos ayuda también muchísimo para fortalecer el tono muscular. Entonces, cuando nosotros estamos en un régimen alimenticio y es uno de nuestros propósitos, pues podemos hacerlo. Algo bien importante y esto me encantó. Me encontré un artículo y me lo traje para acá. Se los quise compartir. ¿Por qué no me encanta? Porque me ponen a estudiar. No puedo yo así. Ah, vamos a hablar de... Soy tu maestra. O sea, sí, sí, claro. Estoy haciendo exactos. Aprendo de la mejor, ¿eh? Entonces, fíjense. Hay diferentes tipos de pescado, mi Ceci. Los azules, ¿ok? O los azules que también vienen de aguas frías. Por ejemplo, el salmón, el atún, que son pescados. ¡Ay, riquísimo! Que, bueno, son deliciosos. Y los nutrientes que nos aportan los omegas, mi Ceci. Sí, el omega. O sea, estos alimentos nos ayudan muchísimo, pues, a cuidarnos. ¿Qué hace el omega dentro de nuestro cuerpo? El omega, hay diferentes, tres, seis, nueve y doce, pero, y hay muchísimos otros más, pero el tres es en específico. El omega tres. O sea, lo que nosotros queremos consumir de esto, pues, nos ayuda muchísimo a cuidar nuestras arterias. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? El colesterol, que se le conoce como el colesterol malo, no es que sea malo, pero es el de baja densidad, es muchísimo más denso y se queda pegado en nuestras venas y arterias. ¿Qué hace el colesterol de alta densidad? Nos ayuda a irlo separando y a ir haciendo, pues, que se vaya, se vaya yendo, ¿no? Hay otros tipos, los pescados blancos, que estos, pues, bueno, su característica organoléptica es un sabor muchísimo más suave, el olor es más, más, este, suave también. Exacto. Entonces, por ejemplo, el blanco del nilo, el pescado dorado, que es delicioso el pescado, el lenguado. El lenguado, el dorado. Sí, son pescados súper ricos. El cazón también entra acá, o sea, que le da un sabor muy, muy rico a la comida. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Algo también, especificaciones y recomendaciones, esto principalmente en los niños, no se recomienda introducir el pescado en los niños menores de nueve meses. Sí, no, no, no. Ya más adelante, y mucho menos los mariscos, ¿ok? Recordemos que, bueno, en este momento, los pequeñitos, pues, van a decir, formando su, su, pues, está terminando de formar todo su, su sistema digestivo, y no porque no esté incompleto. No, es que te puede crear una alergia. Exactamente. Porque todavía no están, están reforzando su sistema inmunológico. Exactamente. Entonces, si nosotros introducimos este tipo de alimentos desde temprana edad, pues, no es lo más recomendable. ¿Ok? Entonces, pues, bueno, hay que tener en cuenta todo esto. A comer pescado. Sí, mi Ceci, entonces, miren. Rico y sabroso. Recetas deliciosas que podemos hacer, y, pues, bueno, eso nos daría para un programa. Ahorita luego nos das una receta. Perfectísimo. Pues, bueno, mi Ceci, algo así en general, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, y, pues, bueno, ya este, gramos, y esto sería como algo muy específico para cada persona, pero, pues, coman, disfrútenlo, y, por supuesto, compartanlo con su familia. Y si necesitamos un nutriólogo, ¿a qué teléfono nos podemos comunicar contigo? Estoy a su órdenes en el 33-11-54-2010. 20-88, asesorías, consultas de nutrición, los puedo ver de manera presencial o también en línea, ofreciéndose ese servicio también. Cursos, todo. Eso también, cursos, pláticas, talleres, conferencias, ya luego les voy a hablar, estoy trabajando con un amigo en uno, te vamos a dar la premisa ya te lo había dicho, y vamos a estar aquí bien cerquita, unas cuadritas. Y también, bueno, si alguno de ustedes tiene algo referente a diabetes, te voy a sus órdenes también en el 33-35-63-6182 en la Asociación Mexicana de Diabetes. Gracias, Jorge.